Me llaman el chuparrosa Si me falta una marchita yo le pudo el corazón Las debo cuidar todita hasta que ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor El aroma de las rosas me reconforta el pulmón En sus tetas los hermosos es donde me recreo yo Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me falta una marchita yo le pudo el corazón Las debo cuidar todita hasta que ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Cuando yo las acaricio nunca se me hacen derrocar Busco mi piquito hermoso las he sabido conquistar Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita yo le pudo el corazón Las debo cuidar todita hasta que ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Me llaman el chupa rosa porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas, yo les robo el corazón Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita yo le pudo el corazón Las debo cuidar todita hasta que ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.